por 5 mil millones de dólares en aras de poder construir ese consenso multipartidista. Me gustaría darle la palabra aquí al Ministro de Hacienda para que indique los puntos principales de este acuerdo. Como primer elemento, vamos a hacer explícito ya un compromiso que el Gobierno ha asumido con el país, pero que creemos que es importante que quede dentro del proyecto de ley y es un cronograma para la implementación de los escándalos en el país. También un proceso de, digamos, de transparentar el préstamo de Hacienda Digital en el sentido de que vamos a tener un cronograma para implementarlo y además presentar informes de avance. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, esto es trascendente porque va a permitir no solamente que sean parte integral del proceso de la emisión de títulos, sino también porque le va a permitir a los costarricenses conocer cuál es el proceso en el cual estamos involucrados.